Con estas letras quiero rendir un humilde pero sincero homenaje a todos nuestros hermanos aborígenes que un día le arrebatamos sus tierras y hoy los vemos mendigando un espacio para poder vivir en paz. A esos hermanos aborígenes que un día vieron violada a sus mujeres y decapitados a sus hijos y nosotros, argentinos pelotudos, todavía festejamos el Día de la Raza. Para ellos entonces, para todos los aborígenes de nuestra patria y en especial para la comunidad com, la comunidad toba, este recitado que compusiera un gran amigo y que lleva por nombre La Manta del Camionero y dice así. Son las cuatro de la tarde de un día bastante bravo Si hasta el sol busca la sombra en los días de verano de insoportable calor en esta región del Chaco El comisario tranquilo juntaba a Orin en un banco compartiendo una cerveza con un agente y un cabo Sus días son parecidos De tranquilos se hacen largos y piensa que está en la gloria Salvo los días de pago que puede haber un problema con algún que otro borracho De pronto llegan dos hombres pa' hablar con el comisario Y cuando éste los atiende se entabla el siguiente diálogo Vengo a denunciar un robo Dijo uno muy preocupado ¿Un robo acá? Le contesta sorprendido el comisario Pa' que usted sepa, señor Aquí no hay un robo al año Bueno, mire, del camión Una manta me ha faltado Yo no entiendo, dijo el otro que había estado muy callado La sacaron del asiento Pero arriba había dejado el portafolio con plata que había cobrado Y nos tocaron un peso Solo la manta han sacado Y a qué hora ha ocurrido el hecho Tres horas habrán pasado Porque comimos y dormimos Justo a la sombra de un árbol Tres horas es mucho tiempo Para salir a campearlo Seguro que ha sido un indio De esos tobas ordinarios Que aquí tienen a montones Por esta zona del Chaco El comisario seguro Que los tobas no son malos Pa' no seguir discutiendo Prefirió quedar callado Y agarró una lapicera Pa' tomarle bien los datos Golpean Abren la puerta Y penetran al despacho Una gente con un toba Y del cansancio transpirado Con una manta doblada Y un cacharro en la otra mano Y de esos que hacen las mujeres Pa' vender en los poblados ¡Esa es mi manta! Dijo el camionero parado Ha visto que ha sido un indio Nomás el que la ha robado ¿Por qué no me dice agente En qué lugar lo ha encontrado? Yo no lo encontré señor Él solo se ha presentado Se hizo un silencio y después Llama al toba el comisario A ver Francisco vení A ver Francisco vení Contame lo que ha pasado Y se fue arrimando el toba Con la manta Y el cacharro Yo ir con hijo doctor Pa' ver si puede curarlo Doctor revisa primero Doctor da remedio santo Doctor dice que llevar Con una manta tapado Yo ver señor con camión En la sombra descansando Yo no querer molestar Manta tomarla prestado Yo llevar al hijo envuelto Y del rancho vengo apurado Y para manta devolver Y entregar este cacharro Esto manda mujer mía A su mujer de regalo El camionero se sienta Y ruedan hasta sus labios Dos lagrimones de bronca Por pensar equivocado Toma el cacharro del toba Como un obsequio sagrado Y a la manta para el niño Se la envía de regalo Y nadie puede dudar Que el caso No está cerrado Desde entonces el camionero Junta ropa por su barrio Y se la lleva en bolsones A la provincia del Chaco Y a Francisco y sus amigos Se la deja de regalo Del asentamiento toba Retribuye con cacharros Y que el camionero de adorno Y se lo lleva pa' su rancho Le fue enseñando a sus hijos Y como viven en el Chaco Los toba con sus costumbres Marginados y explotados Y le da gracias a la vida Por la lección que le ha dado Y repite a donde quiera Los tobas Los tobas son mis hermanos Suscríbete a nuestro canal